calde andrés julián como me le va a hombre qué placer tenerlo por acá muy bien muchas gracias el placer es mío gracias por la invitación de cómo viene ese frío siento tan bueno aquí este calor pero aquí también hace frío se lo tienen bien acondicionado oiga aquí me invitan pero espero que la invitación sea esto no mandan de caldas esto el ovni pero miren lo que nos están invitando y que a las fiestas de la empanada está la empanada de san antonio pero usted me tiene que tener problemas porque usted me diga que la de esta esquina la de allá todas son buenas todas son buenas la verdad yo yo realmente creo que esta es una oportunidad muy importante para primero hacerle un honor un homenaje a esas mujeres que durante tantos años han trabajado en ofrecer lo mejor de ellas y que le ha posibilitado a san antonio consolidar su vocación turística san antonio es un sector del municipio negro es un barrio en el pasado fue un corregimiento que se fue consolidando turísticamente primero porque las señoritas iban a pedirle a san antonio que les diera un novio cierto cuando las mujeres fueron perdiendo interés en casarse entonces fue apareciendo el tema gastronómico de manera prioritaria principalmente la empanada y recientemente el tema los postres de san antonio realmente es el sitio turístico por excelencia de río negro el municipio quiso hace 18 años conmemorar y darle categoría a una celebración que tomó lugar desde entonces y nosotros en esta ocasión estamos haciendo un gran festival gastronómico alrededor de la empanada con una gran variedad y turística artística perdón y cultural del 18 al 21 agosto hoy es 15 es 15 este 20 así es así es que estaba mirando aquí usted no a poner días y carro ni pico y placa en las cosas ya pasamos de ese calmo en estos días sí pero yo recomiendo que realmente le quiera disfrutar busque dejar el carro en un sitio en un parqueadero cercano en san nicolás en el transporte público porque porque realmente pues es una fiesta más gastronómica es una fiesta más gastronómica es mejor deje los lejitos o trate caminando a nada para que pueda disfrutar claro que puede para que la empanada por dios